Uno siempre quiere ser mejor padre de lo que fueron tus padres, y de eso se trata, de ir rompiendo esas estructuras y esas barreras y esos miedos. Soy Tania, vengo de Puerto Escondido, Oaxaca, tengo una hija de seis años. Nosotros pensamos que nuestra hija debería de estar en la escuela normal, en la tradicionalista. El tercer año de kinder fue cuando decidimos involucrarnos y nos exigieron que tenía que ir todos los días, los cinco días a la semana, y empezó a ir. Por supuesto, al principio para ella era algo nuevo y le pareció algo interesante. La exigencia poco a poco del uniforme empezó a recaer en ella, porque las telas aquí en México de los uniformes son terribles. Pues claro, dije, bueno, son las reglas, y en ese momento realmente no me incomodaba. O sea, dije, bueno. Poco a poco ella empezó a decaer en cuanto primero yo le tenía que poner el uniforme con dificultad, por consecuencia el desayuno también se tardaba en comer. Hasta que llegó un momento, yo sin darme cuenta empecé a caer en el estrés, y empecé a irritarme con ella. Le decía a mi chavo, ahora te toca a ti, porque yo ya no soporto, ya no aguanto, llevamos una hora haciendo lata. O sea, empecé a caerme en un estrés terrible. Y cuando vengo a darme cuenta, pues mi hija empezaba ahí también a llorar, a meterse ella también en una estructura. Y de pronto ella misma nos dijo que ella ya no quería más ir a esa escuela, por supuesto, ¿no? Y hubo un momento determinado en el que yo también me vi a mí misma, como una mamá que yo no quería. O sea, nosotros queríamos compartir con nuestra hija la libertad, la naturaleza, las cosas esenciales de la vida, y de repente ya estábamos embonados en una estructura. Y de repente yo me empecé a fijar que mi hija me empezó a pedir permiso de ir al baño. Ella de repente nada más quería ver la tele y dejó de ir más al jardín y desistió de su creatividad. Empezó a ver que los demás podían hacer por ella algunas cosas y ella ya no se involucraba en la experimentación por ella misma. Pues yo lo empecé a observar y dentro de mi ser, de mi corazón, me hizo así como un pum pum pum. O sea, algo está pasando, ¿no? O sea, yo vi la luz en mi hija. Empezaba a ser de una forma que ya no era su esencia. Hasta la fecha ha sido esa transición hermosa. Ella ha vuelto a nacer en su libertad, en su expresividad, en su movimiento, en su alegría. Y eso para mí ha valido oro. Espero que mi historia pueda ayudar a que los padres realmente se sensibilicen porque queremos crear una nueva era, una nueva civilización donde no haya barreras, donde todos estemos en hermandad, en congruencia con lo que decimos, lo que pensamos y lo que sentimos. Y qué mejor que dándoles a nuestros hijos ese apoyo de libertad. Gracias.